Está pasando agrupaciones del Zuntras como también del Frenadeso y es que ellos salieron desde eso de las 7 de la mañana de sus diferentes proyectos ubicados acá en el área de Paitilla para esto en apoyo a los productores, esa situación que se ha venido dando, ese diálogo con el gobierno ante el tema de las importaciones y otros puntos relevantes que le inquieta al sector agropecuario. Como lo hemos venido mencionando, es la agrupación del Zuntras donde ellos mencionan que están muy vigilantes ante esas palabras que se dieron por parte del gobierno como también de algunos voceros de agropecuarios quienes destacan que se ha dado un tipo de acuerdo, ellos mencionaron que van a estar vigilantes ante esta situación ya que mencionan que ante problemáticas anteriores el gobierno no está cumpliendo con muchos de esos acuerdos. Pero escuchemos de inmediato primeramente esas palabras que diera el vocero de uno de los proyectos, hablamos de Ever Asprilla que nos explicó un poco lo que fue la ruta que van a tomar en el día de hoy como también ese apoyo que le están dando al sector agropecuario. La mañana de hoy estamos prestos a hacer una marcha en el área de Punta Pacífica una marcha solidaria en apoyo a los productores nacionales. ¿Esa marcha cuáles son los puntos o cuál es la ruta que van a tomar? Bueno, esa marcha si bien es cierto va a salir más de 30 proyectos de nuestra área de aquí vamos a salir y nos concentramos ahí en el McDonald's de ahí vamos por la escuela profesional, lo que es la Vía Israel llegamos a Torre de las Américas, regresamos por el 99 cada uno para su proyecto. Palabras de Ever Asprilla quien es dirigente del Suntras como también es vocero de la agrupación uno de los proyectos que se encuentra ubicado acá en el área de Paitillo usted pudo escuchar esa ruta en el día de hoy ellos están pasando precisamente en este momento frente a uno de los colegios que están ubicados acá, la profesional cabe mencionar que ellos no descartan que en los próximos días salgan nuevamente a las calles y tomen otras medidas enérgicas ante la situación no solamente de los productores sino también otras problemáticas que están azotando o preocupando a la ciudadanía. Hacemos ese llamado a los conductores ya que esto es una vía muy transitada que tengan paciencia ya que sin lugar a dudas aunque sea un grupo bastante reducido va a ocasionar un poco de congestionamiento vehicular en esta vía nosotros más adelante vamos a estar brindándoles mayores detalles de esta concentración que ellos posterior a esta marcha van a realizar esto reiteramos en apoyo a los productores. Con esta información retornamos con más informó Ginel Cedeño, Next Noticias. Gracias. Gracias.